Es verdad que viendo esta sala llena se respira, querido coronel, la ilusión de nuevo de todos los cartageneros, de los más aficionados al deporte y de los que participamos en esta prueba de una u otra manera, sin duda con el ambiente, con la familia, con ese compromiso y con la gran labor que se realiza por parte de nuestro ejército, de nuestras fuerzas armadas, siempre en la integración de la actividad social que tenemos en la ciudad y sobre todo a través del deporte, con los patrocinadores también, que es un lujo, es una suerte en los tiempos que corren que tengamos eventos deportivos, en este caso con el aval del regimiento de artillería antiaérea, el número 73, y que tengamos ese apoyo, ese respaldo por parte de las empresas privadas. Por parte del ayuntamiento, bien lo sabéis, hoy están representados aquí diferentes servicios, nuestra policía local que es fundamental para garantizar la seguridad durante toda la prueba, pero también al capitán de la Guardia Civil que es fundamental también esa colaboración. Veo al personal de deportes, al personal médico, a las brigadas también de infraestructuras, no sabéis lo que, eso no se computa en el presupuesto, pero realmente no sabéis luego el tiempo, el esfuerzo económico y lo que se nota o no cuando hay una buena organización, porque es verdad que nosotros tenemos un calendario de eventos durante todo el año, que en concreto este año con Cartagena, Ciudad Europea del Deporte, nada más y nada menos hemos organizado 300 eventos de alcance local, regional, nacional o internacional. Nosotros efectivamente, como se ha dicho y para concluir, tenemos un plan estratégico que está centrado en el turismo y en el deporte. Está dando muy buenos resultados para generar empleo, para generar riqueza en la ciudad, para que nuestra hostelería, nuestro comercio, nuestros hoteles se beneficien de esta actividad, además de toda la familia, del compromiso y la solidaridad. Hoy están aquí representadas diferentes entidades sociales que colaboran y se benefician de esta prueba. Y tampoco es casual que dentro de muy poquito, cuando salgamos desde el Muey Alfonso XII hasta el Faro de Navidad, los participantes de la prueba vean que está pasando algo por el recorrido y es que estamos inmersos en ese proyecto del puerto de la ciudad de transformar nuestra fachada marítima. El primer paso ha sido la primera fase de Plaza Mayor, vamos a continuar hacia el Faro de Navidad y hacia Santa Lucía y Cala Cortina y por tanto, durante los próximos meses y años, vamos a ver cómo se sigue transformando nuestra ciudad de cara al mar Mediterráneo, abierta al mar, porque somos una gran capital del Mediterráneo. Edición esta que es muy especial porque retomamos una cita con una de las carreras más tradicionales del calendario deportivo cartagenero. No pretendiendo ser una carrera competitiva, sino más bien participativa. Ha sido una prueba pensada para que toda la familia, desde el abuelito hasta el chiquitín de la casa, para que todos puedan participar y disfrutar del ambiente lúdico y festivo de la prueba y para tal fin, se establecen diferentes categorías, de las que luego, posteriormente, nos hablará el director técnico del CROSS, el sargento primero, don Fernando Lameda. Los recorridos son los mismos que en años anteriores, teniendo dos recorridos de milla para las categorías pre-Benjamín y Benjamín, con salida a la calle de la altura PES y llegada a meta a la rotonda de la nueva plaza Mayor, la milla, con salida y llegada del mismo sitio, sale desde la plaza Mayor, recorre todo el paseo Alfonso XII, llega a la plaza de la isla, gira a la izquierda por la calle PES, a la altura de la calle PES con el paseo Alfonso XII vuelve a girar a la derecha y llega a la meta. Y ya las carreras más importantes, el CROSS Urbano, los 6 km, y la carrera Alfaro, de los 14 km. Y la zona de lo que es la nueva plaza Mayor, ahí será todo el recinto de meta, donde habrá diferentes, se recogerá la bolsa del corredor, una vez terminada la carrera, habrá un guardarropa, habrá también, se podrá recoger el dorsal el último día. Hemos decidido que a las 10 y media salgan los que son un pelín más mayores, que son más rápidos, y ya, que tenemos más margen de tiempo, a las 10 y media saldrán los más chiquitines con sus padres, si quieren. A las 10 y 50 sale la milla infantil y a las 11 y media el CROSS Urbano y la carrera Alfaro saldrán a la vez. Trofeos. Bueno, pues todos los niños Benjamín y Prebenjamín tendrán su medalla conmemorativa. El trofeo del club de la artillería, corte inglés, también a los vencedores absolutos de cada una de las carreras. Y este año como novedad, por parte de la UCAM, lo digo como novedad porque es importante, digo, si alguien quiere llevarse un trofeo y a lo mejor no es el titular ganador máximo, o si se pone la camisita UCAM y llega primero, se puede llevar un trofeo. Yo animo a la gente que se ponga la camisita UCAM también. En la que sin duda es la ciudad europea del deporte y además ahora que podemos hacer balance de todo lo que ha sido este año con una nota sobresaliente. Yo me quedaba con un dato, decían que el día 20 de noviembre, el día de la prueba, viene otro gran buque, otro al puerto, que venía y pensaba que cada vez que hemos tenido una prueba deportiva daba la casualidad que había uno o dos. Por lo tanto, la casualidad deja de serlo cuando de manera esporádica, continua, la ciudad afortunadamente es visitada por miles y miles de personas cada mes. Decidiremos ya el concejal y yo si la carrera de seis se nos queda corta y pasamos a la del faro Navidad, que yo creo que es lo propio. Alguien que se encarga del deporte en la ciudad mínimo son 14. Eso si no damos dos vueltas para reconocer antes que todo va bien.